Subidas en el IBEX 35 y Europa en una jornada de pocos movimientos y menos referencias. Telefónica ha sido el valor que peor lo ha hecho en el selectivo español, mientras que Amadeus ha subido tras anunciar un programa de recompra de acciones. Los bancos también han sido protagonistas esta jornada, tras dos informes dispares de Morgan Stanley y de City. En la escena macroeconómica, el Banco de la Reserva de Australia ha subido los tipos en 25 puntos básicos hasta el 4,10%, que era algo que el mercado no se esperaba. En Europa se han publicado las ventas minoristas de abril de la eurozona, que han mejorado menos de lo esperado, y en España se ha anunciado la producción industrial, que baja un 4% en abril, su mayor retroceso desde enero de 2021. También son noticia las nuevas gafas de realidad mixta Vision Pro de Apple, cuyo precio de venta rondará los 3.500 dólares, y también las criptomonedas, ya que tratan de aguantar el envite que han representado las demandas de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos contra Binance y contra Coinbase, dos de las más grandes criptobolsas. ¡Gracias! ¡Gracias!